Puedo tocar el fondo de un enorme abismo, ya sin alas para volar, y sentimiento para sostenerme. Quizás no pueda ser el mismo y ahora me veas llorar. Vagaré por las infinitas calles de sitios vacíos, donde la niebla me susurra al oído y me invita a seguirla. Qué amarga saben mis lágrimas, dejándose saborear con timidez entre mis labios, pues han visto de mi dolor la desnudez, y me han consolado. No, me he soltado de un sentimiento que estaba colgado y nunca fue mío, pues si fuera de mí no me hubiese soltado del enorme vacío. Truenos en mi alma anuncian una tempestad y en mis ojos tormenta. Ya no tengo soldados para una batalla, que mi corazón comenta. Rendiré mis espacios y moriré de rodillas ante una batalla que toca mi puerta. Y que vean mis ojos entre llanto y polvo contemplar tu belleza. No, no ha caído un rey de su trono, ni un príncipe de su caballo. Ha caído una estrella, ha caído una estrella, ha caído una estrella. La estrella, ha caído una estrella, ha caído una estrella. ¡Suscríbete al canal!